Hay un fenómeno que se repite en el 80% de las oficinas Eres la mejor tía del mundo Te juro que yo no entiendo como aún no tienen novio El buen acto que no se entera de nada Es que los tíos a veces hicimos pararnos así Sí, o así Alejo Saurasés Hola Javier Javier Garrizo Ahí va Fenómenos, muy pronto estreno en Antena 3